una frenada fortísima una frenada fortísima y bueno, Tito Rabat que iba a ir a despedirse a Valencia igual va a Valencia a competir por su campeonato ahora eso lo saben en el box del equipo de Rims lo saben en el box del equipo de Rims ya estaba viendo en pantalla a su padre Rafa Rims que le pedía que se levantara que reiniciera la marcha consciente de que se está jugando su campeonato pero no puede finalmente Alex no puede, me suma otro 0